Vamos, bueno acá vemos a Santiago, Lucas y Germán, bien, estamos entrenando, no te pongas de lado Victoria, con la cabeza de frente, con la guardia arriba, no te gires, vamos, ya una de las dos ataca, respondo, bien Sol, bien Germán, entrenando con Pechera, vamos acá Vale Pablo, pero levanta más la guardia cuando giras, vamos Franco, sobre la técnica, te salió bien, pero hacelo sobre la técnica, no lo esquives tanto, esquiva un poquito para esquivar la rodilla, guardia arriba Sol, Diego Martí Vamos Ahí está, mirá la guardia abierta como la tenés en el momento que debía la patada, no te pegó la patada en la cabeza porque no quiso, vamos Guardia cerrada cuando pateo Vamos Bien Eso, vale ese intento del giro, acomodate, acomodate, acomodate Vale Martín Van cambiando, ¿no es cierto? Vamos Salió un poquito Juanín para hacerlo el giro Vamos acá, vamos que termina, falta poquito Sí, Martina Bien Luchy, ese giro me gusta Repetilo Martín, repetilo No, el exacto, el ataque, bien Luciano Sí, Martina, excelente Martina, excelente Guardia arriba Iván, de esta manera, recordá Vale, pero muy bajito Luchy, vale, está muy bien lo que hiciste, pero está un poco bajo Vamos Vale Guardia arriba Excelente Martina Levantá el pie Luchy Y respondo, bien Y tu pierna, pero con la pierna correcta Me gustó, esa tenía que haber sido antes Listo, eso